Te imita Que es el peso ¿Cómo llevamos el tema? En la cara, cambió la cara Por eso he querido ir poco a poco Fíjate que he ido poquito a poco ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va? Mal Ese mal, ¿qué significa? Uy, como se mira la una a la otra Yo creo que es lo menos bonito de este deporte La parte del peso Lo normal de una, como digo yo La gente cuando está preparando una competición Otro deporte es como una semana de carga Donde comes bien, donde tal Para llegar a la competición en tu mejor Forma física Y nosotros casi que, por mucho que quieras Casi que siempre es al contrario En plan, dices tú, el día de antes estás sin comer ¿Cómo estás el día de antes sin comer en la competición? Y algo de peso Eso y que a veces los pesos se quedan muy ajustados Yo hablo en mis circunstancias Yo soy muy grande A mí la 76 me cuesta mucho Que sí que hay veces que lo bajo mejor Y veces que lo bajo peor Todo hay que decirlo Culpa para todos Pero incluso las veces que lo bajo bien Yo lo paso fatal